Antonio Pedro no es Pedro Infante, porque en realidad Pedro Infante murió en 1949. ¡Claudio Arturo Vlogs! Misterios y más. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este su canal, Claudio Arturo Vlogs, Misterios y más. Hoy vamos a analizar esta temática que les acabo de comentar, pero antes de comenzar, quiero invitarlos a darle clic en me gusta, a suscribirse a este canal para seguir compartiendo nuestros videos. ¡Bienvenidos hermanos del misterio! Así es amigos, el mundo de YouTube realmente es muy amplio. Todos tenemos la libertad de expresar nuestras ideas tal cual nos dé nuestra regalada gana. Todos podemos expresar nuestras teorías, nuestras hipótesis con respecto a múltiples situaciones, incluso a los famosos. El día de hoy vamos a conversar acerca de esta idea que encontramos en un canal en YouTube, un canal que lleva por nombre Deus, la cueva del arcano, un canal en el cual encontramos un título que nos llamó bastante la atención amigos y es el hecho de que en este video amigos se comenta, se dice, mira, ahí puedes ver Pedro Infante no murió en 1957, murió el 22 de mayo de 1949 y entonces un doble continuó la leyenda. Yo, amigo, de manera muy congruente con lo que hemos venido realizando en este canal, considero que efectivamente todos tenemos amplia libertad en expresar nuestras ideas y bueno, pues aquí el amigo de este canal, Deus, la cueva del arcano, expresa su punto de vista con relación a esta teoría, a la teoría que él maneja de que Pedro Infante murió en 1949. Tú recordarás, amigo o amiga, tú recordarás que Pedro Infante tuvo varios episodios, varios accidentes, varias situaciones que lo pusieron al borde de la muerte. En varias ocasiones se accidentó en sus aviones. La primera ocasión, pues fue simplemente una herida en la barbilla. En la segunda ocasión, que es la fecha que está manejando este video de este señor, de este canal, Deus, la cueva del arcano, que fue efectivamente el 22 de mayo del 49, es cuando Pedro Infante se accidenta de tal magnitud que es intervenido, que le colocan una placa metálica en su cabeza y que pues muchos incluso consideraron que Pedro Infante había muerto por la gravedad del suceso. Este amigo, entonces, en este video propone la idea, la teoría de que Pedro Infante falleció en ese accidente lamentable y que fue sustituido por un doble. Muestra este amigo, este compañero youtuber, muestra en varias repetidas situaciones, en repetidos momentos, muestra lo que él considera que son pruebas de que esto se realizó. Mira, por ejemplo, aquí él comenta que esta fotografía que tú puedes observar, él dice que no son la misma persona, puesto que las orejas son diferentes, etc. Sin embargo, amigos, pues la posición de las imágenes, la forma en que las muestra, la iluminación, etc., pues no permite realizar una verdadera observación para llegar a una conclusión tan crítica, tan amplia como lo hace él al señalar que Pedro Infante pues fue sustituido por un doble. A la razón, a la comparación casi de la teoría, tú recordarás, habrás escuchado alguna vez la teoría de los Beatles de Paul McCartney, que fue sustituido por un doble, que algunos investigadores señalan, muestran evidencias en el rostro del actual y del anterior Paul McCartney. Bueno, pues haz de cuenta que es la misma situación, que fue sustituido por un doble y que pues este doble presentaba características muy, muy diferentes, por lo tanto, pues no, no, no se le podía considerar Pedro Infante. La cuestión aquí, amigos, es que este compañero en su video descarta completamente, mira por aquí incluso muestro una imagen, descarta completamente la teoría de Antonio Pedro, la realidad de Antonio Pedro. Él da por sentado, da por hecho de que Antonio Pedro no puede ser Pedro Infante, simple y llanamente porque no, porque sí, pero sí tiene este argumento de que lo sustituyó otro doble, etcétera. Entonces esto más bien ya pareciera pues un juego de teorías, inclusive este tipo de teorías más bien irían encaminadas de alguna forma a atacar la investigación, a atacar todo lo que se ha venido realizando con respecto a Antonio Pedro. En este canal, evidentemente en este video, se ataca duramente a la persona de Cuco Leiva señalándola, pues sí de que su teoría de Antonio Pedro pues es falsa, equivocada. Sin embargo, amigos, amigas, sin hacer mucho alarde de esta situación, tú recordarás si habrás seguido no solamente los videos de Cleo Arturo Blog, sino los videos de otros amigos investigadores, que bueno, a veces aunque no coincidimos, creo que vamos en el mismo camino, Omar Pérez Salomón, Cuco Leiva, Capitán Cruz, Infante 777, etcétera. Varios investigadores que se han dedicado de lleno a esta situación y que pues son atacados de alguna manera. Pero aquí es evidente, es evidente que lo que se pretende es deshacer todo este trabajo que se ha venido realizando con respecto a la investigación de Antonio Pedro y sacando a la luz evidencias o perdón, propuestas, teorías como estas que pues la verdad sí resultan un tanto descabelladas por la naturaleza misma de los argumentos. Porque Pedro Infante no se mostraba igual en algunas fotografías, porque en algunas tenía un poquito el bigote más chiquito, más grande, etcétera. No son, creo yo, argumentos válidos. Mira, aquí está el canal Deus, la Cueva del Arcano. No creo yo que sean argumentos válidos, más sin embargo, sí deben revisarse los argumentos que hemos hecho nosotros con relación a Antonio Pedro y Pedro Infante porque no solamente nos hemos basado en dos o tres fotografías y en supuestos. Hemos analizado las manos de Antonio Pedro y Pedro Infante, hemos analizado sus cicatrices, hemos analizado su estatura, su voz, hemos analizado sus rasgos, su forma de caminar, entre otros elementos, sus amistades inclusive, que lo ligan, que lo unen de una o de otra manera con Pedro Infante. Entonces, hacer un señalamiento, amigo, amiga, de esta magnitud, pues yo creo que resulta a veces un tanto irresponsable, creo que, pues sí es fácil, como les comento, es fácil hacer este tipo de argumentos, decir, Antonio Pedro no es Pedro Infante porque simplemente yo así lo considero y proponer esa teoría de que el verdadero Pedro Infante ponió el 49, bueno, pues lo que pasa aquí es que faltan más evidencias, evidencias más creíbles, más palpables para que puedan justificarse, para que pueda haber, pues, un análisis más exhaustivo porque evidentemente, amigos, aquí no tenemos la verdad absoluta y bien pudiera ser que la teoría que propone este amigo en este canal de Eus, la Cueva del Arcano, bien pudiera ser verídica, bien pudiera ser que efectivamente en el 49 haya sido sustituido Pedro Infante por la grandeza, por la popularidad del actor para que no decayeran, para que sobre todo económicamente todos esos millones no se perdieran y se siguiera dando el auge económico para toda la gente que estaba alrededor de Pedro Infante, es muy posible y es, y no podemos negar aquí que efectivamente haya sido o no haya sido, la cuestión aquí es que pues si se necesitan un poco más de elementos, de pruebas que puedan señalar de alguna mente o que pueda haber una comparación real para poder señalar que efectivamente esa teoría es correcta, pero la teoría de Antonio Pedro amigos, que más que una teoría ya no queremos decir teoría porque no es teoría, no es hipótesis, hoy lo consideramos más como una realidad, una realidad en la cual un personaje pues es reconocido inmediatamente por el público, ni siquiera necesita él decirlo, soy Pedro Infante, el público lo reconoce, el público lo busca, el público lo llama, famosos lo reconocen, famosos lo señalan, a pesar de que sus hijos lo niegan, a pesar de que la familia Infante lo ha negado, bueno, el público, la voz populi como le llamamos, lo identificó, lo señaló y muchos investigadores al día de hoy están en la búsqueda de esas pruebas, algunos muy cercanos a Pedro Infante que están, Antonio Pedro que están en la búsqueda incluso legal, en cuestiones legales ya, bueno, evidentemente estamos a la espera, a la expectativa, deseamos lo mejor para toda esta situación, pero bueno, pues creemos que teorías como esta, conspirativas de que Pedro Infante murió en el 49, pues si son un tanto, pues, pues fuera de verdad, fuera de sintonía y pues yo considero que nada más lo que pretenden es callar, acabar con la teoría de Antonio Pedro, con la idea, les digo, es que se queda esto de las teorías, con la idea, con la realidad de Antonio Pedro, creo que es la única intención de este video, del amigo de Eus, la cueva del arcano, que tomo, pues bueno, le enviamos un saludo porque aquí, pues hay libertad, sin embargo, pues si, consideramos su teoría, pues es un tanto descabellada, a menos que bueno, mostrara información más relevante que pudiera, este, dar sustento a esta, a este señalamiento, a esta hipótesis, bueno amigos, pues es lo que queríamos comentarles hoy, la teoría misteriosa de que Pedro Infante falleció en el 49, y que fue sustituido por un doble, y el doble, pues, pues también, desapareció en el 57, y bueno, pues, lo ves, como no, pues no hay concordancia, pero bueno, pues así es como lo comentan en este canal, y bueno amigos, pues eso es todo por hoy, si el video les gustó, denle click en me gusta, suscríbanse a este canal, y pues déjenme, su manita arriba, y compartan el video con todos sus amigos, yo me despido, no sin antes recordarles que, el misterio está, a la vuelta de la esquina. a la vuelta de la esquina.